y muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este programa charlas en familia su servidor el doctor les manda y les envía un gran y muy fuerte abrazo virtual en donde les agradece que nos acompañen en este su programa charlas en familia dice que el tema de hoy es un tema que para todos los papás es sumamente importante el título es ojo con tus hijos ojo con tus hijos y porque este tema voy a explicar un poquito el por qué el tema y quiero entrar un poco a analizar sobre todo el rol la función que tenemos como papás definitivamente ser padre ser madre hoy no es fácil definitivamente y menos en estos tiempos y menos en estos tiempos en donde nuestros hijos viven situaciones más complejas nuestros hijos se enfrentan a situaciones más peligrosas con mayor riesgo y muchas veces los papás no sabemos qué hacer todavía en este tipo de situación y voy a hablar específicamente de los permisos y de los horarios ojo con tus hijos en los permisos y en los horarios que podamos nosotros tener hacia ellos muchos de los papás cuando éramos adolescentes quizá muchas actividades eran más despertinas eran más en las tardes yo recuerdo perfectamente las reuniones de amigos a las fiestas pues empezaban a las tres cuatro de la tarde y quizá terminaban nueve quizá diez de la noche cuando muy muy tarde y estoy hablando el fin de semana en donde las actividades eran muy más despertinas y si hubiera algunas actividades entre semana pues con mayor razón mayor razón era en la tarde y si había una actividad de amigos en la tarde probablemente terminaba cinco seis siete de la tarde cuando amas tardar ahora es diferente ahora le dices a tu hijo regresa a las diez de la noche regresa a las once de la noche y dice todavía ni empieza aún más a esa hora es cuando apenas están yendo a las reuniones y fiestas hoy nuestros hijos empiezan a tener horarios nocturnos tanto entre semana como el fin de semana hoy le dices a tu hijo regresa a las once de la noche y dice papá mamá mejor ni voy ¿por qué? porque en serio a las once nadie ha llegado nadie ha llegado más a las once de la noche apenas puedo estar saliendo de la casa a la reunión o a la fiesta hoy las reuniones pueden llegar hasta las tres, cuatro, cinco de la mañana y no estoy hablando de jóvenes no estoy hablando de muchachos de 20, 35 años estoy hablando de muchachos de 13, 14, 15 años hoy el adolescente sus actividades empiezan a ser más doctrinas entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que proteger a los hijos fíjense bien lo que estoy diciendo una de las misiones más importantes de ser papá de ser mamá es protegerlos de riesgos de riesgos inminentes riesgos realmente muy peligrosos en nuestros hijos tenemos nosotros que proteger a los papás no sobreproteger una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger sobreproteger es que mi hijito no viva pequeños fracasos pequeñas derrotas que mi hijito este si el niño no hizo la tarea entonces y la maestra lo va a regañar entonces yo le hablo a la maestra y le digo maestra yo tengo la culpa a mi señorita dale a mi hijito la tarea pero si hizo la tarea entonces por favor no deje a mi hijito sin recreo pues eso es sobreproteger es que mi hijo no viva consecuencias de sus malas decisiones pero proteger a tus hijos es diferente proteger a los hijos es evitar que los hijos vivan consecuencias trágicas muy negativas que les puede afectar toda su vida y ahí sí papás tenemos nosotros que tener realmente ser firmes tener muy claras nuestras reglas tener muy claros los horarios nuestros límites con respecto a los hijos muy muy importante mi hijo va a ir a una reunión por ejemplo regla número uno yo voy a dejar a mi hijo la lucha por favor yo lo voy a dejar quiero ver al menos el ambiente los muchachos quiero ver la situación quiero ver en donde va a estar quiero ver si hay cierta seguridad en donde va a estar el muchacho pero yo voy a recoger a mi hijo y yo lo voy a recoger también quiero ver a mi hijo como por favor como regresa quiero ver cómo está qué tipo de condiciones tiene quiero saber si mi hijo realmente está y sigue en el lugar donde él dijo que iba a hacer la reunión o la fiesta no hay vuelta hoja que nos vamos a desvelar que vamos a orir menos pues sí papás es algo parte de nuestra vida parte de nuestra vida yo no puedo dejar a mi hijo sencillamente solo en ese ambiente en ese mundo sin saber con quién está cómo está en dónde está papás sí este es un punto fundamental y te va a reclamar el niño o el muchacho o la muchacha es que yo soy el único que los papás van a dejar a mi al niño a la escuela todos mis compañeros van solos pues entiendo que quizás sea el único pero muchas veces por favor no es tan cierto y además de cierta tranquilidad cierta seguridad que mi hijo está bien entonces papás yo entiendo que es difícil yo entiendo que vamos contra corriente yo sé que hoy el muchacho adolescente quiere independencia quiere ser adulto quiere comportarse a que nadie lo moleste y que el muchacho pueda actuar libremente pero papás nuestros hijos no tienen todavía la madurez de tomar muchas veces buenas decisiones vamos a una pequeña pausa no se vayan porque estamos aquí en su programa charlas en familia hablando de este tema ojo con nuestros hijos no tengamos miedo papás no tengamos miedo de generar ciertas ciertas estructuras ciertos órdenes ciertos límites en donde nuestra misión más importante es protegerlos de consecuencias severas que pueden vivir ellos vamos a una pequeña pausa sigue hablando de este tema no se vayan estamos en su programa charlas en familia gracias por continuar aquí en su programa charlas en familia hablando de un tema no fácil papás por favor yo no estoy diciendo que sea fácil nuestra misión más importante es proteger a nuestros hijos de riesgos de peligros inminentes peligrosos y muy fuertes no sé por favor no no podemos nosotros dejar al muchacho que que actúe libremente permisos horarios es algo fundamental en nuestros hijos yo sé que es difícil yo sé que vamos a ir contra corriente yo sé que el muchacho quiere actuar como si fuera un muchacho adulto que yo no voy a ya tengo 30 años espérame es una cosa de 17 años espérame 17 años mi misión es protegerte es mi misión más importante que me vas a odiar al rato se te pasa que no me vas a querer al rato se te pasa que me vas a dejar de hablar al rato se te pasa pero realmente papás esto es algo importantísimo yo más papá muchas veces nos dejamos chantajear por este tipo de argumentos que tienen algunos de ellos voy a un ejemplo yo recuerdo ya hace muchos años que mi hijo mayor cuando tenía 15 años me digo papá me das permiso de ir a un quince años y era entre semana y generalmente nosotros tenemos una regla que entre semana es noche de escuela y no hay salidas porque es noche de escuela y mañana tienes pues que levantarte temprano y ir y aprender pero hay excepciones y hay realmente simplemente circunstancias que podemos ser cierta flexibilidad me dice papá es que este tengo una amiga que me invitó a hacer este como se llama el chambelán y me gusta ir entonces pues mi hijo va bien cumple con sus deberes no hay problema o sea podemos ser flexibles no más que fíjate bien yo te llevo a la fiesta pero papá que oso si todos mis amiguitos van solos yo voy a ser el único que papá me va a llevar pues hijito si tú quieres la regla es yo te llevo a la ruina pues no voy me dice no voy perfecto no vayas mejor si no me desvelo mejor no pasa nada a las dos horas papi me llevas claro que sí no más que yo te llevo y te recojo a las doce de la noche doce de la noche pero papá que todavía me empiezas que no te la toma hijito es la regla es noche de escuela yo quiero que mañana estés al cien cuando vayas a aprender a aprender doce bueno voy y lo dejo papás cantidad de papás dejando a sus hijos a la reunión cantidad no era el único papás no era el único y lo fui a recoger a las doce de la noche y la fila enorme de papás recogiendo a sus hijos a las doce de la noche enorme no es tan cierto muchas veces entra este proceso de chantaje es que pobrecito mi hijo va a ser el único lo van a excluir lo van a rechazar y papás muchas veces no es cierto y muchos papás en serio nos creemos eso y pensamos efectivamente es que pobrecito mi hijo va a ser el único como va a ser el único pues sí mi hijo va a ser el único que va a ser seguro en este proceso entonces papás yo sé que es difícil yo no digo que sea fácil pero es importante el que garantizar la seguridad de mi hijo entonces yo lo llevo yo lo recojo yo lo recojo a una hora determinada decente por favor decente dependiendo la edad de mi hijo si claro la libertad papás fíjense bien y la confianza se gana no se regala entonces el niño y el muchacho la muchacha tiene que ganarse la capacidad de que si en un futuro va a quedar solo yo voy a estar completamente tranquilo de que mi muchacho va a tomar muy buenas decisiones mientras no mientras no mientras no mientras el muchacho tiene que demostrar con hechos con actitudes con acciones de que tiene mucha madurez y que en un futuro va a poder decir papá y mamá voy a regresar a la una de la mañana y no se preocupe con mi porque yo voy solo va a llegar un momento de eso claro que va a llegar ese momento pero para ello el muchacho tiene que ganarse a través de meses quizá de años esa confianza papás entonces yo tengo que en un momento dado garantizar antes de ganarse eso que el muchacho no cometa algún error entonces qué significa yo le pongo ciertas reglas ciertos límites yo te llevo yo te recojo yo te recojo a cierta hora y quiero que estés listo a cierta hora si si es un chico de quince o seis años papá por favor si es entre semana la reunión o quinta semana quizá por favor dos tres de la mañana o sea por favor o sea es demasiado demasiado y muchos de los papás tienen que ser conscientes de eso y muchas de estas reuniones que son de muchachos adolescentes lo hacen en casa de papás en casa de papás entonces cómo yo voy a permitir en mi casa que vengan amigos compañeros de mi hijo de mi hija y se pueden quedar hasta las cinco o seis de la mañana papás por favor no puedo permitir eso hijito quieres reunión aquí ok no más que hasta la una de la mañana y por favor que vengan los papás por ellos no que se vayan solos no 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 y si no pueden venir yo hablo para que vengan ellos por ellos o sea yo quiero también garantizar la seguridad de estos amigos de mi hijo aquí en la casa en la casa y si es fuera y si es fuera y es en otro lugar yo tengo que saber si hay papás presentes supervisando cuidando estos muchachos yo no puedo dejar a un hijo en una reunión en donde no sé qué adulto o adultos están presentes y qué función y qué misión tienen estos adultos si estos adultos están supervisando están cuidando o están vendiendo alcohol o también de otro tipo de sustancias o están haciendo que el muchacho haga lo que él quiera por favor no puedo permitir dirijito discúlpame la otra regla es quieres ir a una reunión yo tengo que haber hablar conocer a los papás y saber que adultos van a estar en esa reunión y hacerlos responsables a ellos de mi hijo y decirles ok oiga yo voy a venir por mi hijo yo voy a y si no vengo por favor me habla hablamos y buscamos otra solución pero no me lo deje solo y no me lo deje afuera o sea por favor papás esto es algo fundamental esto es sentido común sentido común de seguridad nada más vamos a otra pequeña pausa no se vayan estamos aquí hablando hecha de familia tenemos que tener ojo en tus hijos y por favor papás no tengamos miedo de poner normas reglas límites a los muchachos porque lo prioritario es su seguridad vamos a una pequeña pausa y regresamos no se vayan gracias por continuar en este programa charlas en familia hablando de este punto que para nadie es fácil yo también soy padre familia yo también fui muy odiado cuando educaba formaba a mis hijos y tenían reglas enormes también fui muy odiado es que papá es que yo soy el único me hacían la ley de hielo un día dos días y bueno por el problema de ellos pero es importante papá necesitamos nosotros como nuestra una de las misiones más importantes es la seguridad de nuestros hijos seguridad y papá mamá no tengamos miedo de que mi hijo no me quiera es que te odio yo prefiero que mi hijo me llore hoy y no cuando tenga 30 40 50 años me diga papá mamá soy lo que soy porque nunca tuviste el valor de decirme un no porque nunca tuviste el valor de poner un pequeño límite fíjate bien cómo terminé papá hoy que tengo 30 35 40 años fíjate cómo terminé porque jamás tuviste el valor de ponerme una regla jamás yo prefiero hoy papá lloremos un poco hoy tengamos ciertos conflictos y fricciones hoy nuestros hijos nos lo van a agradecer en un futuro nos van a agradecer cuando sean adultos van a decir papá mamá tienes mucha razón gracias por lo que forjaste y educaste muchas gracias pero hoy yo sé que vamos a batallar y yo sé que vamos a encontrar corriendo yo lo sé por qué porque habemos muchos papás permisivos muchos papás que dejamos a los niños y quizá y gracias a dios quizá no les pasa nada gracias a dios qué bueno pero no es el caso que mi hijo sea uno de ellos que le suceda por negligencia por permisividad por sentirme amigo de nuestros hijos o sea yo no soy tu amigo soy tu papá soy tu mamá y como papá y mamá mi misión es protegerte lo mejor posible claro no llegar a una sobreprotección tampoco pero sí lo básico lo esencial estoy con lo básico lo esencial si yo no puedo dejar a mis hijos oye mamá voy a una reunión que ve ni quito que te vaya bien primer lugar tienes que pedir permiso no me avises no me avisas me pides permiso segundo lugar me tienes que dar toda la información de ese proceso a dónde vas con quién vas en qué vas a estar qué van a hacer quiénes van o sea por favor tengo que yo tener ese proceso yo llevarlos yo traerlos ustedes saben dónde los estoy dejando y si tengo oportunidad por favor tengo que conocer los papás o los adultos que van a estar en esa reunión y qué van a estar haciendo y decirles oiga sabe qué yo le doy por favor a mi hijo no me lo deja salir por favor yo le encargo eso no me lo deja salir sí porque no tiene permiso de salir y si quiere salir le dice no salga porque si no le hablo a tu papá a tu mamá y tienes la autorización de hablar aquí el muchacho y si el muchacho empieza a hacer cualquier cosa si me ahorrara me habla o sea no 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 le permita porque el muchacho tiene que comportar bien o sea necesitamos cuidarnos todos los papás cuidarnos todos antes éramos una comunidad de una sociedad que el vecino el amigo se preocupaba yo recuerdo cuando estaba en la secundaria perdónen el ejemplo me volaba las clases y andaba en el barrio de vago con mis amigos y un vecino me veía inmediatamente le hablaba a mamá eh señora su hijo anda de vago no fue a la escuela y llegaba a la casa y así me iba un mes así en feria en feria pero nos cuidábamos todos todos nos cuidábamos hoy ¿quién nos cuida? ¿los amigos? ¿los compañeros? Sí por favor, antes los mismos amigos nos cuidábamos no manejes, dame las llaves has tomado mucho no salgas esta persona no la conoces antes todo mundo nos cuidábamos, todo mundo en serio, éramos una comunidad ahora, en serio todos sin advertidos, ah quiere salir no lo conocemos, no pasa nada no, ¿cómo? entonces tenemos nosotros que tener una mayor conciencia de cuidarnos cuidarnos todos absolutamente para poder protegernos y papá, tenemos nosotros que a través de estructuras de orden, de límites, de horarios tener realmente este elemento fundamental de cuidar a tus muchachos y papá, no tengamos miedo no tengamos miedo que nos odien no tengamos miedo que nos digan es que yo no te quiero no pasa nada yo te amo incondicionalmente toda mi vida te voy a amar pero mi misión es protegerte y esta situación este lugar esta reunión no me da seguridad para ti perdóname y la seguridad es que tienes que cumplir ¿qué? o sea posición 1, 2, 3, 4 no sé tu celular por favor quiero GPS quiero que me estés informando más o menos qué es lo que estás haciendo o sea, ¿cómo vas muchachos? en serio y quiero que el celular sea un medio de comunicación y si en cualquier momento por ejemplo yo quedé que el papá de fulano de tal nos iba a recoger y de repente ocurrió algo y el papá de fulano de tal no nos va a recoger y vamos a hablar un Uber para que ir a la casa eh no no les porque el papá no va a poder recogerlos no pasa nada háblame mandame un mensaje despiértame ¿sí? y dime papá fulano de tal no va a poder venir con nosotros puedes venir tú por nosotros encantado yo voy por ti yo voy por ti pero tú solo ni creas con tus amigos solos no papá por favor esto es algo lógico es algo en serio esencial para nuestros muchachos cuidemos la seguridad de los muchachos hagamos a los hijos que hagan estrategias importantes para cuidarse de ellos y en que en cualquier momento dirijan esa información hacia los papás para que en un momento dado que ellos se sientan un poco inseguros puedan hablar pueden recurrirnos a nosotros para nosotros ir a recogerlos para garantizar su seguridad papás no tengamos miedo y hagamos la confianza de comunicación con tus hijos gracias por estar con nosotros gracias por esta oportunidad que me han dado de estar con ustedes en su programa charla familia los espero en el siguiente programa hablando de estos temas para ayudarnos y ayudar a ayudar a tus hijos a ser mejores ciudadanos personas y sobre todo gente de vida hasta la próxima cuídense chau